para un evento que se llama ebooks music fest amor por méxico a bien bien recién recién terminamos qué lindo nos vas a avisar así nosotros lo hacemos también que la gente sepa eso claro sí sí por supuesto y cómo vas con el tema de los streamers hola con esto de los vivos la pandemia ya estás alguna hay alguna algún show ya que empieza a abrir todo a partir de septiembre sabemos bueno nos vas a contar un poquito del astro también del teatro astro ya hicimos ya hicimos varios streamings para otro programa para otro evento de méxico para colombia para bolivia para perú para españa y este último tiempo estamos tocando en vivo presencial ya que se abrió un poco estuvimos en chacarita en el rodney estuvimos tocando en villalugano en el barrio copelo en una feria este y este sábado que pasó estuvimos en la boca en blues especial en vivo ahí presencial compartiendo nuestras canciones este y volviéndonos a encontrar con el público este y bueno como decías vos lo que queda ahora es el teatro astros el domingo 26 de septiembre el teatro astros calle corrientes exacto 23 de septiembre no porque se cortó un poquito ahí cuando lo estabas diciendo si no me equivoco el 26 de septiembre a las 19 horas verdad no dijo 18 me parece a ver yo lo tengo lo tengo a las 19 a ver volver a repetir este lucho 19 horas pero el día al día 26 de septiembre 26 de septiembre 19 horas exacto te vamos a ir te vamos a ir a ver acá con los chicos si vamos a ir dale dale los esperamos los esperamos bueno alguna otra cosita que nos quieran contar algún temita que que hicieron algún temita en estos días en este tiempo algunos temita nuevo dios sí en estos tiempos en este tiempo estamos preparando unas 11 canciones de las cuales quedarán 9 8 9 para el próximo álbum que después del astros nos vamos a buscar a ensayarlas bien a producirlas bien y van a formar parte del nuevo álbum que se va a llamar marcas en tu piel a bien bueno qué lindo nombre ese ya que se debe y se debe un poco a hacer alusión al nombre de la banda este con con el tipo que marcas en tu marcas en tu piel es el nombre de una nueva canción perfecto bien bien linda de si no son los nombres de si no decinos los nombres de la banda lo que integran la banda si me sumo acá si habla habla tranquilo mira el paso de paso tengo bueno yo soy rama baterista de marcas bueno lucho six quien estaba hablando recién en la voz marcos armentar en el bajo o josé maría cada cabero en la guitarra igual y te ves en teclados a bien esos somos los integrantes de marcas bien bien qué lindo ahora ahora quedan aparte de tienen algún show después del astros o van directo al astro de aquí no se corta muchísimo lo que pasa que se corta muchísimo están escuchando ellos y se corta se corta mucho cuando habla se corta se escucha todo cortado si va si va a parte del teatro astros también entre medio tienen algún show en algún barcito algún mal por ahí no todavía no si sale de acá al astro lo hacemos y ningún problema se están preparando para él pero no mientras tanto seguimos ensayando preparando todo lo que va a ser el show del astros y bueno y posterior al astro continuaremos con lo como decía lucho con el tema de el nuevo disco pero mientras tanto por ahora estamos bien venimos de hacer varios shows y ahora sí y surge algo obviamente lo haremos no hay problema y el videíto de marcas para cuando yo quiero salir en el vídeo yo soy muy rockera me visto todo el cuero mira que moni te hace quedar re bien como se viste todo de cuero a ver ahí lucho es una idea que está viste pendiente pero por cuestiones de digamos de todo lo que estamos haciendo streaming preparar el nuevo disco y el astros es como que ahora no hay tiempo pero la idea siempre está bueno hacer un videoclip bueno qué lindo bueno vamos arriba que abre todo así que hay que salir y hacer uno de los shows que son muy lindos de marco de marcas así que hay que ir nosotros vamos a ir a ver en el astros a ustedes vamos a los lunes sí muchísimas gracias y sabes que en los lunes vamos a repetir las fe se corta mucho te aviso pero vamos a te quería contar este les quería contar a los dos que vamos a repetir los lunes para que la gente vaya a verlos sé que es muy buena banda eh dale buenísimo muchas gracias un beso grande un beso grande y los despedimos con este aplauso a marcas gracias lucho gracias un placer como siempre qué lindo sí que lástima mucho como que se cortaba porque yo si vas no escucho yo creo que estaban ellos escuchando el programa entonces sí me parece que sí bueno igualmente los lunes les vamos a recordar la fecha porque aparte ellos no siempre están con nosotros son parte de la casa de acá así que bueno no